Fátima Torre no logró sacar su sensualidad en el show pasado. Cuando puedas mueve las caderas porque tampoco esta niña tiene dos pares de piernas. Tengo que echarle muchas más ganas al baile y a no dejar que la gente, lo que diga la gente me afecte. Llegó la noche caliente. Creo que va a ser un reto para mí, pero pues vengo con todo a demostrarles lo sexy que puedo llegar a ser. Bueno, sí he tenido noches calientes, pero en frente de muchas personas privaditas. Se está poniendo caliente esto. Mi primera noche caliente con Fátima. Estamos haciendo una rumba caliente. Se suelta el pelo, se quita la ropa. Golpe tras golpe, caída tras caída, yo como nueva aguanto, aguanto bastante. No como otras que hay que la costilla, hay que el piecito, hay que... Yo me caigo y sigo dándole duro. Saquen esa plebeya. Ahora resulta que son del principado. Es muy fea. Yo creo que sí le vendría bien un poco de implantes en el busto y en las nalgas. Coqueta, si te molesta mi belleza natural, pues no es mi culpa. No es mi culpa que tú te tengas que esforzar más en verte bien. No, Fátima, yo me siento muy orgullosa de mi lipo y de mis implantes. Bájale dos rayas y no te metas con esta princesa. Si quieres, compra un cerebro y luego hablamos. Yo creo que ella está jugando un juego porque soy una amenaza para ella. ¡Gracias!